Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. En esta noticia, un hecho que capta la atención del mundo, oye el canal NTN24 y el programa La Noche haciendo una cobertura especial. Con todas las reacciones que se dan en el mundo de esta importante noticia, murió Nelson Mandela, el símbolo de la libertad en el mundo. Tenía 95 años, fue premio Nobel de Paz, primer presidente negro de Sudáfrica y el hombre clave que permitió acabar con el régimen racista, el régimen apartheid en Sudáfrica. La confirmación de su deceso fue hecha este jueves por el jefe de Estado sudafricano, Jacob Suma. Veamos cómo fue dada a conocer esa noticia en el mundo. Compatriotas sudafricanos, nuestro amado Nelson Mandela, presidente fundador de una nación democrática, ha muerto. Murió en paz, acompañado de su familia, el 5 de diciembre de 2013. Él está ahora descansando, él está ahora en paz. Nuestra nación ha perdido a su más grande hijo y nuestra gente ha perdido un padre. Aunque sabíamos que este día llegaría, nadie puede disminuir el profundo sentimiento de pérdida. Él luchó por la libertad y por el respeto de los derechos en el mundo. Lo que hizo grande a Nelson Mandela fue precisamente lo que le hizo humano. Vimos en él lo que buscamos en nosotros. El punto clave de esta noticia, Nelson Mandela recibirá un funeral de Estado. Su salud venía empeorando desde el pasado 23 de junio. Desde ese día, todos los periodistas, todas las principales agencias noticiosas del mundo estaban al tanto de lo que estaba sucediendo con él. Problemas pulmonares lo aquejaban. Hoy al morir, su nombre retumba en todos los rincones del mundo. Nelson Mandela fue una de las grandes figuras políticas del siglo XX. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Nelson Mandela Nelson Mandela nació en Transkei, Sudáfrica, el 18 de julio de 1918. Fue el primer presidente de la nación africana en ser elegido democráticamente. Primeros pasos En 1942, finalizó sus estudios de derecho y se unió al Congreso Nacional Africano, CNA, el principal partido de oposición al régimen del apartheid en la nación. Madiba, como le llamaban en Sudáfrica y cuyo significado es abuelo venerable, organizó campañas de desobediencia civil no violentas en rechazo a las leyes de segregación. Diez años después, Mandela pasó a presidir el CNA de la extinta provincia de Transvaal, convirtiéndose en el líder del movimiento. Vida en prisión Durante la década de los 50 fue detenido con frecuencia y llevado a cárceles de juzgados y comisarías. En 1962, lo arrestaron y condenaron a cinco años de prisión por incitar huelgas. El régimen sudafricano lo calificaba de terrorista y lo mantuvo 27 años tras los rejas. La comunidad internacional organizó una campaña de apoyo abogando por su libertad, que dio frutos hasta el 11 de febrero de 1990. Ese día, Mandela abandonó la prisión de Robben Island. Sin rencores, en su primera declaración a la prensa, tras casi tres décadas preso, Madiba apostó por una solución que no perjudicara los derechos de los blancos para así convivir en paz con las personas de color en Sudáfrica. Mandela tomó las riendas de la oposición y lideró los diálogos con el régimen, por lo que fue una figura clave en el proceso de transición de la nación. Posteriormente, en las primeras elecciones democráticas, fue electo presidente con más del 60% de los sufragos. Mandela presidente En 1994, Mandela asumió las riendas del país, como el primer mandatario negro de Sudáfrica tras los comicios generales en los que todos los grupos raciales ejercieron el derecho al voto. Como jefe de Estado, luchó por erradicar el analfabetismo, la pobreza y combatir el SIDA, entre otros flagelos, por lo que recibió numerosos premios y homenajes, entre ellos un Nobel de Paz. En 1999 abandonó la residencia presidencial y se retiró de la política luego de permanecer en el poder por cinco años. Sin embargo, continuó luchando por causas nobles, medio en conflictos como el de Angola y la República Democrática del Congo, por lo que le otorgaron más de 100 títulos universitarios honoríficos y galardones en todo el mundo. En 2001, Mandela fue diagnosticado con cáncer de próstata, al que gracias a la radioterapia sobrevivió. Desde 2011, la reaparición de una infección pulmonar, consecuencia de la tuberculosis que padeció en la prisión, lo obligó a visitar el hospital en al menos seis oportunidades. Nelson Mandela, el líder, el presidente, el premio Nobel de Paz, el padre de Sudáfrica, que luchó durante más de 67 años por hacer de su país un territorio más justo, cerró sus ojos para siempre. Muy bien, y comenzamos hoy aquí en el programa La Noche haciendo un análisis desde diversas perspectivas de lo que representó la vida de Nelson Mandela. Nelson Mandela como estadista, Nelson Mandela como ese referente del pacifismo, como la forma, como el medio, como el vehículo para reinventar una nación, una nación como Sudáfrica y también como el referente también de los derechos humanos a nivel internacional, a nivel mundial, que en últimas es el punto clave que vamos a estar desarrollando con nuestros invitados, a quienes saludo en este momento, en nuestro estudio de NTN24, saludo a Carlos Alberto Patiño, es experto en relaciones internacionales, catedrático y escritor, profesor Patiño, bienvenido al programa La Noche, NTN24. Hola Jeffrey, buenas noches. También saluda Emilio Oviano, él es analista también, hasta ahora nos acompaña, analista internacional, profesor de la American University, ha publicado más de 30 libros y 120 artículos científicos. Hemos querido consultarlo desde Washington, señor, bienvenido al programa La Noche, NTN24. Gracias por invitarme. Bueno, comienzo en Washington con usted, señor Emilio, preguntándole el significado que tiene en este momento para diferentes instancias a nivel internacional, este suceso que de alguna manera pues marca la historia de Sudáfrica, ¿qué impacto puede tener al interior de Sudáfrica este suceso? Bueno, claramente el impacto de Nelson Mandela fue enorme, particularmente en todo lo que se refiere a la independencia de África, del colonialismo y finalmente encontrar una manera para diferentes grupos étnicos, raciales, de convivir. Es un ejemplo casi único de una transición de ser una colonia, una colonia con apartheid, a un estado democrático donde prácticamente todos pueden convivir. No hubo represalias, no hubo procesos, hubo una comisión para verdad y reconciliación. Así que manejo muy bien el ejemplo de cómo se puede crear una transición después de un periodo muy difícil, sin venganza, para el bienestar al final del país. Profesor Patiño, esa misma pregunta en esa dirección, ¿qué significado, cuál es la principal herencia que le deja Nelson Mandela específicamente a Sudáfrica? Coincidiendo con lo que ha dicho el profesor Emilio Viano, yo quiero destacar que de alguna manera uno podría decir que Nelson Mandela representa la invención de una nueva nación sudafricana. Es decir, antes de Nelson Mandela, antes de su protagonismo político, después de la liberación en 1990, había una Sudáfrica, digamos, partida en dos partes, en dos áreas, en dos grupos, completamente diferenciable, los blancos y los negros. Y después de Nelson Mandela jugó el papel de reinventar a Sudáfrica, la reinventa como una nación, le da una especie de identidad nueva y por eso lo que estamos viendo con la muerte de Nelson Mandela es la muerte de un padre, de un fundador, de creador de una identidad política completamente, que genera una cohesión completamente novedosa en Sudáfrica y aquí hay que destacar algo, para muchísimos blancos sudafricanos lo que ha sucedido es algo que conmociona profundamente la vida de este país y que conmociona obviamente, digamos, el futuro y genera una especie de sentimiento de orfandad de esa figura tutelar que parecía ser Nelson Mandela. Profesor Patiño, para entender el significado que tuvo Nelson Mandela no solamente para Sudáfrica, sino para el resto del mundo, yo creo que tenemos que contextualizar un poco a nuestros televidentes, ¿cómo era la Sudáfrica entre, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, entre mediados del siglo pasado y 1990? ¿Cómo era esa Sudáfrica? Pues era una Sudáfrica, por decirlo así, bastante terrible, una Sudáfrica segregacionista, que seguía manteniendo unos regímenes raciales y, digamos, de separación étnica brutales, donde además los negros eran no solamente excluidos, sino castigados y obviamente enfrentados a cortes marciales, enfrentados a sistemas jurídicos segregacionistas, enfrentados a una exclusión permanente y sistemática de los entornos económicos e incluso sin derechos educativos ni habitacionales. Y esto obviamente generaba una segregación y una confrontación permanente que hacía que adicionalmente el régimen sudafricano tenía que vivir permanentemente sometido a amenazas de todo tipo, amenazas de revueltas políticas, procesos de insurgencia, procesos de movilización étnica y obviamente lo que hay después es una especie de borrar y de intento, digamos, de reconstruir una Sudáfrica que pudiera superar estas condiciones. Esa Sudáfrica anterior a 1990 es una Sudáfrica, insisto, muy caracterizada por una profunda represión a las comunidades negras, por una profunda segregación a ese, digamos, gran entorno que aparecía alrededor de los negros e incluso a algunas comunidades no negras, pero que tampoco eran de los blancos sudafricanos que estaban dentro de ese contexto. Señor Emilio Obiano, en Washington, continuando con este relato que estamos haciendo nuestros televidentes para poner en contexto esta noticia y que de alguna forma nuestros televidentes entiendan por qué la muerte de este líder político de talla mundial genera tanto eco y genera tanta tensión y genera de alguna manera un precedente a nivel internacional. Señor Emilio, ¿cómo la comunidad internacional logró de alguna manera aceptar o convivir durante más de medio siglo con un régimen que atentaba tan flagrantemente contra los derechos humanos y prácticamente estaba sustentado en un racismo total, en un exclusionismo total contra la raza negra? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que aún había colonias después del 1950. En los últimos 50 años aún hubo colonias, colonias de Gran Bretaña, de Francia, de Holanda, de Bélgica, de muchos otros países. Así que no era una novedad ver un país africano particularmente bajo el control de blancos. Y además no olvidemos que en los Estados Unidos mismos había segregación. Había dos sistemas, el sistema para los blancos, el sistema para los negros. En el sur, al mínimo, de los Estados Unidos, una cierta forma de apartheid legal aprobado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y hubo los sacrificios naturalmente de Martin Luther King y de muchos otros en los años 50, 60, 70, hasta cuando finalmente se aprobaron, particularmente bajo la presidencia del presidente Johnson, leyes que aseguraron los derechos civiles de los afroamericanos. Así que no era algo, digamos, inusual que hubiese esta situación de dominio por parte de los blancos y de las personas de color. No eran solamente los africanos negros, eran también los de la India, por ejemplo. Sabemos que Mahatma Gandhi vivió en África del Sur y encontró ahí también muchos problemas antes de regresar a la India y de hacer mucho del mismo trabajo que Mandela hizo en su propio país.